Música Hola, 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 espero que estén bien Hola, yo soy Alicia Marie, por si eres nuevo por aquí Y todavía no me conoces, te invito a que le des like en el botoncito de acá abajo Te suscribas en el botoncito rojo de acá abajo también Y activen la campanita de notificación para que así cuando haya nuevo video Youtube te avise y seas, mira, de los primeritos de ver el video Corras, corras, corras Como nadie sabe, nadie sabe mi nombre No, que va, porque este canal no se llama así Mi nombre es Alicia Marie, por si tenías alguna duda Mi nombre es Alicia Marie, tengo 27 años, soy de los 90 Soy puertorriqueña, obviamente, soy puertorriqueña, vivo en Puerto Rico De aquí, mira, de aquí yo no me voy Este calorcito, yo no me voy de aquí, ok Vivo con mi novio, sí, vivo con mi novio hace aproximadamente dos años Por ahí, dos años y alguito más Pero sí, vivo con mi novio Me encanta la moda Me encanta todo esto que tenga que ver con ropa, con combinaciones, con colores Me encanta el maquillaje, aunque yo no me maquillo mucho, pero me gusta el maquillaje Me encanta peinar, me encantan los peinados Desde chiquita fui nadadora Mi favorito es el fucha, en todo Pero en decoraciones de mi casa y todas estas cuestiones Trato de ser lo más neutra posible, porque si no fuera todo fucha Odio guiar, no me gusta guiar, más porque la gente es al garete guiando No, no me gusta Soy demasiado organizada Y me encanta enseñar, me encanta pelear con niños Este, sí Estos son los datos que les traje hoy Sí, hasta aquí el video de hoy No fueron tantos datos Fueron unos datos sobre mí, como ustedes le quieran decir Déjamelo saber con un comentario Y déjamelo saber también con un like Para saber que a ustedes les gustaron Y así poder hacer la segunda parte La segunda, para así poder hacer La segunda parte de este Para así poder hacer la segunda parte de este video Así que, nada Espero que estén todos súper bien Que les haya gustado este video Les mando mucho amor Muchos besos, mucho abrazo Que Dios los bendiga Que disfruten el día Y hasta la próxima ¡Chao!